Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados, se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul, volví a ese lugar donde la vi. El sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, me lleve huracán y a mis voces, el sitio de mi recreo. Miento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo con gracia, los ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar y penal, es un temperamento muy natural, porque nada cuesta ser uno más. El sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, me lleve huracán y a mis voces, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa, cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Los dedos llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados, se divisan infinitos campos.